Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a este su canal. Espero que estén muy bien para todas aquellas personitas que no me conocen. Mi nombre es Corina Seren y en este canal tenemos videitos nuevos los miércoles y los domingos. Así que el día de hoy les voy a enseñar un tratamiento para el cabello que está súper fácil, súper bueno. Así que yo estoy segura que aquellas personas que no tienen mucho tiempo en la mañana o que tienen hijos, trabajo, van a la oficina, a la escuela o lo que sea, están súper ocupadas. Este tratamiento les va a encantar porque es súper, pero súper fácil. Entonces el día de hoy estaba básicamente como, ok, yo necesito hacer algo con mi cabello porque he andado en cola todos estos días, porque he estado muy, muy ocupada. Entonces dije, tengo que hacer un tratamiento que no me lleve demasiado tiempo. Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ok mis chicos, este video va a ser súper rápido porque de verdad no nos va a tomar mucho tiempo. Así que hoy lo único que vamos a necesitar es fish oil o aceite de pescado. Este aceite de pescado lo pueden encontrar en la farmacia. Yo acá tengo uno que encontré en la farmacia y las cápsulas son grandísimas. O sea, miren esto. Entonces la cantidad que ustedes van a utilizar de cápsulas depende de qué tanto cabello tienen y depende también de qué tan largo tienen. Yo decidí utilizar 10. Así que lo único que vamos a necesitar es aceite de pescado y también vamos a necesitar un acondicionador. Ya sea el acondicionador que ustedes están utilizando actualmente o si tienen un tratamiento, yo les recomiendo que pongan unas 10 o 15 cápsulas de aceite de pescado. El aceite de pescado es buenísimo no solamente aplicado sobre nuestro cabello, sino que también tomado. Yo por lo general no tomo esto todos los días porque yo consumo bastante pescado. Entonces me aseguro de tener todos esos ácidos grasos en mi comida. Así que casi yo no lo tomo, pero ustedes también podrían tomar aceite de pescado. Lo único que yo les voy a recomendar, si van a tomar esto, pregúntenle a su doctor. Yo no soy doctora. Esto yo lo sé porque yo lo he probado, yo lo he hecho en mi cabello y yo sé que funciona. Así que es una forma muy fácil de cómo ustedes pueden hacer un tratamiento en casa. Y bueno, si ustedes no sabían, el aceite de pescado contiene ácidos grasos. Es decir, que es bueno para nutrir el cabello, para darle brillo, para evitar que el cabello se caiga. Especialmente si ustedes lo aplican en el cuero cabelludo. Yo solamente lo apliqué en las puntas del cabello porque mi cuero cabelludo es un poquito grasa. Tengo que ser completamente honesta con ustedes. Este productito no lo recomiendan mucho para uso tópico porque supuestamente no hace nada. Pero yo les recomiendo que lo prueben y ustedes me cuenten. En lo personal siento que sí me ha funcionado. Me ha funcionado para bajar el frizz. Me ha funcionado para darle brillo al cabello. Así que yo creo que es un producto excelente. Y lo más importante es que contiene esa grasita que nuestro cabello necesita para nutrirse. Así que los ácidos grasos en este aceite, tanto como en las otras aceites, ayuda a nutrir el cabello. Así que yo por eso siempre les estoy recomendando que utilicen aceite, aceite de jojoba, aceite de coco. Porque son buenísimos para hidratar el cabello de una forma natural. Pero la mejor forma de cómo ustedes pueden aprovechar los nutrientes del aceite de pescado es tomándolo. Pero aquí yo no les voy a recomendar que se lo tomen. Mejor pregúntenle a su doctor porque puede ser que ustedes están tomando otras vitaminas y yo no sé. Así que yo lo utilizo para la piel. También lo utilizo para el cabello. Entonces si ustedes toman o consumen bastante omega 3, ya sea en el pescado o como suplemento, su piel va a estar más bonita. Su cabello va a estar más nutrido y les va a crecer más rápido. Así que a mí me encantan. Una cosa que me van a preguntar es que, ¿Cory me va a dejar mal olor en el cabello? ¿Sí o no? Bueno, honestamente sí queda un poquito el olor. Pero bueno, no se siente así como tanto, tanto porque lo tienen que lavar su cabello de forma normal. Así que si su shampoo tiene como algún olor. Por ejemplo, yo estoy utilizando ahorita aceite de romero que les compartí el otro día. Creo una recetita con aceite de romero. Entonces no me ha quedado mal olor para nada en el cabello. Pero si a ustedes les molesta el olor a pescado, puede ser que les quede un poquitito ahí de olor a pescado. Y básicamente lo que tienen que hacer es poner las 10 cápsulas en un bowl y mezclarlo con su acondicionador. Yo recomiendo que lo hagan cada 8 días, especialmente si utilizan la plancha. Yo, en lo personal, yo utilizo bastante la planchita, la secadora y ahora otro, mi cepillo alizador que tengo por ahí. Entonces, ahora estoy tratando de hacerlos cada 8 días o cada 15 días. Si ustedes no pueden, como les digo, esta es una muy buena opción. Es súper fácil y súper rápido. Así que también pueden utilizar vitamina E, pueden utilizar aceite de argán. Ustedes saben que a mí me encanta el aceite de argán para el cabello. Así que pueden mezclar algunas otras cositas más. Pero si ustedes no quieren, pues háganlo así de simple. Solamente el aceite de pescado y su acondicionador. Y eso sería todo. Tienen que dejarlo por lo menos 20 minutos. Yo lo puse el día de ahora. Lo puse, lo amarré porque no tenía tiempo. Quería ir a hacer ejercicio. Así que lo puse, lo dejé quizá como por 40 minutos. Luego me lavé con un champú normal. Como que si ustedes están lavando su cabello, normal. Y me puse un poquito de acondicionador. Me bajó el volumen increíblemente. Y este tratamiento puede ser para cualquier tipo de cabello, colocho, rizado, maltratado, decolorado. No importa. Es ácidos grasos lo que tenemos acá. Que ayudan a hidratar el cabello y a darle mucho brillo. Así que así de sencillo. Les voy a estar dejando más información aquí en la descripción. Para que ustedes puedan leer un poquito más sobre el aceite de pescado. También les voy a estar dejando alguna otra información por ahí. Si encuentro algo donde lo pueden comprar en línea, se los voy a dejar también aquí abajo. Otra cosa que les quería decir chicos. Es que no me quería ir sin decirles que ya tenemos envíos a Canadá y México en Kory Organics. Para aquellas personitas que no saben. Acabo de lanzar unos productos que son productos orgánicos. Buenísimos. Hechos de los mejores ingredientes naturales y orgánicos. Así que no teníamos envíos a México. Pero ya tenemos. Así que ya pueden comprar las personitas que son de Canadá. Por supuesto los que están aquí en los Estados Unidos. Y los que están en México. Así que corran a mi tienda. Y vayan y pues vean ahí que tenemos de bueno. Ok. Espero que les haya gustado este tratamiento chicos. Por favor déjenme saber aquí en los comentarios abajo. Denle una manita arriba a este video. Si quieren que hagamos otro tratamiento así de sencillo. Con uno o dos ingredientes para el cabello maltratado. Que yo podría hacerles videos todo el tiempo sobre esto. Así que pero de ustedes depende. Déjenmelo saber. Y denle una manita arriba a este video. Les mando un beso. Yo los veo entonces el miércoles. Bye. Bye.